Y es que el deporte, una vez más, es promotor de esta y otras acciones de carácter solidario. Se pide a los asistentes una colaboración de un euro y medio, el precio simbólico por persona de la entrada al encuentro de fútbol, además de la entrega de un kilo de alimentos no perecederos, con lo que se ayudará a los más necesitados del municipio. Ante una navas, Edil de Deportes, ha destacado el carácter mucho más amplio de lo meramente deportivo que tiene esta convocatoria, al tiempo que ha agradecido a la entidad deportiva la iniciativa y el trabajo realizado en aras a reunir a los dos equipos de veteranos y organizar el evento. Por su parte, Mónica Córdoba, teniente de alcalde responsable de la Bahía, ha hecho hincapié en el hecho de carácter solidario que, para la barriada, supone ser escenario de este encuentro donde se darán cita jugadores que en su día fueron profesionales del fútbol, del que espera, ha dicho, registre una afluencia masiva de público.